El infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque cardíaco, es una de las principales causas de muerte en el mundo. Ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del corazón, lo que provoca que una parte del músculo cardíaco se dañe o muera. Este proceso se produce generalmente por la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias, formando una placa que obstruye las arterias coronarias. Si una de estas placas se rompe, puede formarse un coágulo de sangre, bloqueando el flujo sanguíneo y causando el infarto. Es fundamental que reconozcamos los síntomas de un infarto, ya que detectarlo a tiempo puede salvar vidas. Los síntomas más comunes incluyen dolor o molestia en el pecho, que puede sentirse como una presión, opresión o pesadez. Este dolor puede irradiarse hacia los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. También se pueden presentar otros síntomas como sudoración excesiva, dificultad para respirar, náuseas o mareos. Es importante mencionar que los síntomas pueden variar entre hombres y mujeres, y que estas diferencias pueden llevar a una identificación tardía en las mujeres. Los factores de riesgo para un infarto de miocardio son varios y algunos de ellos son modificables. Estos incluyen el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes y la obesidad. Otros factores de riesgo son la falta de actividad física, el estrés crónico y una dieta poco saludable. La predisposición genética también juega un papel importante. Si tienes antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, es vital que tomes medidas preventivas. Para prevenir un infarto, es recomendable adoptar un estilo de vida saludable. Esto incluye llevar una dieta balanceada rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, así como reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas. Hacer ejercicio regularmente también es crucial. Se recomienda al menos 150 minutos de actividad moderada cada semana. Además, evitar el tabaquismo y controlar el estrés son aspectos esenciales en la prevención de enfermedades cardíacas. El tratamiento de un infarto puede variar dependiendo de la gravedad del caso, pero generalmente incluye medicamentos, intervenciones quirúrgicas o una combinación de ambos. Los médicos suelen administrar aspirinas para prevenir la formación de coágulos y otros fármacos para disolver los coágulos existentes. En casos más graves, puede ser necesaria una cirugía de bypass o la colocación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo al corazón. Reconocer los síntomas y actuar rápidamente es clave. Si sospechas que alguien está teniendo un infarto, llame inmediatamente a los servicios de emergencia. Cada minuto cuenta, y el tratamiento temprano puede hacer una gran diferencia en las posibilidades de supervivencia y recuperación. Es fundamental no esperar a que los síntomas desaparezcan, ya que cada segundo perdido puede llevar a un daño irreversible en el músculo cardíaco. Recuerda que la educación y la conciencia sobre el infarto de miocardio pueden salvar vidas. Mantente informado, adopta hábitos saludables y cuida de tu salud cardíaca. Si tienes preguntas o inquietudes sobre tu riesgo de infarto, no dudes en consultar a un médico. La prevención y el cuidado son tus mejores aliados en la lucha contra las enfermedades cardíacas.